La Secretaría de Bienestar y la Dirección de Educación en Izúcar de Matamoros ya planean el desfile que conmemorará el 111 aniversario de la Revolución el próximo 20 de noviembre. Sí, bueno, estamos nosotros organizando desde la Secretaría de Bienestar en coordinación con la Dirección de Educación y la Dirección de Cultura el desfile por el 111 aniversario de la Revolución Mexicana que se va a realizar precisamente el 20 de noviembre en un recorrido que inicia del CIS y va a seguir la ruta de la calle Independencia, Guerrero, Morelos, Centenario da una vuelta en un circuito al Zócalo y continúa por Centenario para concluir en los arcos de Santiago. Santiago Reyes, Secretario de Bienestar en Izúcar, señaló que son 89 escuelas las que recibieron la invitación para participar teniendo como tema el desarrollo sostenible. Sí, se han invitado hasta este momento 89 escuelas y están confirmando ya una gran mayoría de hecho también está invitada la sociedad civil organizada en los colectivos algunas pequeñas y medianas empresas que están participando ya se tiene la confirmación también de algunas empresas grandes de aquí que están en el municipio de Izúcar de Matamoros y tenemos una temática que versa sobre la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en esta ocasión nosotros elegimos cinco objetivos del desarrollo sostenible que tienen que ver sobre todo con el cuidado de la tierra, del medio ambiente y que son el objetivo 6, agua limpia y saneamiento el objetivo 7, energía asequible y no contaminante el objetivo 13, acción por el clima el objetivo 14, vida submarina y el objetivo 15, vida de ecosistemas terrestres El secretario señaló que se ha invitado a los participantes a reciclar uniformes utilizados en desfiles anteriores y en el marco de la educación sostenible nosotros convocamos a los participantes a reutilizar uniformes escolares y deportivos adaptar los vestuarios que tengan pueden ser los vestuarios civiles que hayan ocupado en desfiles anteriores o en la vida cotidiana y sobre todo pues cuidando que no se afecte la economía de las familias de tal manera que también pueden reciclar materiales y utilería de acuerdo a la temática que acabo de comentar Durante la actividad cívica se llevarán a cabo los protocolos sanitarios como el uso de cubrebocas y la sana distancia entre los alumnos Nosotros para evitar la propagación del COVID-19 los participantes deberán cumplir siempre en todo momento con las medidas de sana distancia y el uso de cubrebocas es una de las bases también de la convocatoria